Este es un refugio de abejas situado en el Jardín Botánico del Carambolo, en Sevilla. Muchas especies de abejas son solitarias y algunas hacen sus nidos en pequeños agujeros. Estas abejas aparecen en primavera, tras poner los huevos en los agujeros los tapan con barro u hojas y las larvas pasan el invierno en su interior para reaparecer a la primavera siguiente. Si abrimos una de estas cañas encontraremos a sus crías, estos son los tabiques que separan cada cámara y dentro de cada una encontraremos larvas y posteriormente capullos que se convertirán en abejas. Las hembras introducen pequeñas bolas de polen y néctar, para hacer cada bola de polen visitan más de 100 flores, depositan en cada bola un huevo, luego los sellan entre dos tabiques de barro y repiten la operación. Es fácil y divertido preparar un refugio para ellas en nuestra terraza o jardín, necesitaremos cañas secas que podemos cortar de cualquier arroyo, cortaremos trozos de unos 20 centímetros de largo y de medio centímetro a centímetro y medio de ancho. Necesitaremos una botella de plástico, las cañas, un cúter y cordel. Primero corta los dos extremos de la botella, luego inserta las cañas. Y las fijamos con cordel o cinta de carrocero. Podemos pasar un cordel para sujetarlas, las colgaremos a la altura del pecho y mirando hacia el este. Buena suerte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!